Hola Muy buenas amigos, espero que todos se encuentren muy bien Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame Donde bueno les estoy compartiendo lo que son diferentes juegos NFT En su mayoría, de los cuales nosotros podemos sacar entonces un beneficio monetario Totalmente gratuito Sin antes mencionarles que puedan unirse a lo que es mi canal de Teleron Donde estoy subiendo diferentes formas de ganar ingresos Mayormente los que son iDrop y o Gleance Donde vamos a poder estar participando con nuestras redes sociales Y tener la oportunidad de ganar diferentes tokens Así que bueno les voy a dejar los links en la descripción Para que puedan unirse si lo desean También mencionarles que me puedan seguir en Twitter Ya que no tengo ni un seguidor Bueno sin más nada que decirles vamos con el video Bien acá les traigo un juego llamado Beardy Shot Pero de que trata Beardy Shot Bueno básicamente es un juego de golf Un juego de golf animado Este juego cuenta con diferentes modos de juego Vaga la redundancia Como por ejemplo la gira mundial Donde nosotros vamos a poder desafiar otros jugadores del mundo En partidos de uno contra uno Tiene también el modo de juego O un challenge por decirlo así Donde nosotros vamos a poder pasar diferentes misiones Este en diferentes campos de golf Dentro del mismo juego Tenemos el modo aventura que es como el modo PB Donde vamos a pasar como que la historia del juego Y aquí es donde vamos a aprender a jugar Básicamente si Tenemos el modo extremo Donde nosotros vamos a poder competir contra dos o tres jugadores al mismo tiempo Y es uno de los modos donde vamos a poder entonces estar ganando Este monedas dentro del juego Y tenemos también la que es la sala de práctica Donde nosotros vamos a poder entonces Este colocar unos personajes De diferentes tipos de rareza En alguna sala Y tendremos que esperar un tiempo Asignado Para poder obtener Este La recompensa Según sea la rareza del personaje Contamos con diferentes tipos de carácteres O diferentes tipos de personajes Donde nosotros vamos a poder subirlos de nivel Y de esta forma vamos a poder mejorar Lo que son Sus características O sus habilidades en este caso Tenemos también diferentes tipos de equipos Con los cuales nosotros vamos a poder armar Los personajes Y estas mismas piezas O estos mismos equipos Vamos a poder mejorarlos Para también mejorar Las habilidades del personaje Tenemos lo que son ligas Donde vamos a poder entonces participar Este Como en un modo de torneo mundial Donde nosotros vamos a poder entonces Ganar recompensas Dentro de esas ligas O torneo Tenemos también copas de evento Donde nos estarán dando premios exclusivos ¿Verdad? Así quedamos en algún top del ranking Así que bueno Habiendo mencionado un poco acerca De lo que es este juego Vamos a analizar un poco lo que es La página web Bien Dentro de la página Hay algo muy interesante Nosotros vamos a poder hacer un pre-registro Dentro de la Google Play Donde básicamente por pre-registrarnos Nosotros estamos participando Por que nos den un personaje elite ¿Verdad? Nos den tres cajas Donde nos van a estar dando equipamiento Para el mismo personaje Y también nos van a estar dando Unas latas ¿Verdad? Como tipo refresco Pero esto nos sirve para aumentar La experiencia de nuestros personajes ¿Verdad? Y eso lo vamos a estar ganando Simplemente por pre-registrarnos Así que Vayan haciéndolo rápido Porque Este No sabemos hasta cuando dura este pre-registro ¿Sí? También tenemos un Hydro activo Con un pool de 50.000 Teboras ¿Sí? Van a ver Lo que son Mil ganadores ¿Verdad? Donde cada uno va a ganar 50 Teboras ¿Pero cuánto será eso? Bueno, si nosotros nos vamos al portal de Bora ¿Verdad? De ellos mismos El Teboras tiene un precio de 0.16 centavos de dólar Vamos a redondearlo a 0.17 Por 50 tokens de eso Nosotros no vamos a poder estar ganando 9 dólares Y ustedes tal vez digan No, pero es que 9 dólares no es nada Sí, tal vez no es nada Pero es totalmente gratuito Ya que no vamos a estar participando O mejor dicho Invirtiendo nada en el juego Para que nos puedan dar eso Entonces Si nosotros quedamos en el Hydro Obviamente Nos van a aparecer Este 9 dólares En nuestra Wallet ¿Sí? Pero más adelante Lo voy a mencionar un poco acerca de este Hydro Vamos a seguir analizando lo que es la página Ellos mencionan acá Que Van a tener como una copa Bora ¿Verdad? Y esta copa es como un evento que ellos van a hacer ¿Sí? Con un total de 3 millones de Teboras Y ellos lo van a estar haciendo en lo que ronda este año ¿Verdad? Por ejemplo el Q1 El pool completo va a ser de 300.000 Bora El Q2 O el Q2 ¿Verdad? Va a ser de 900.000 Y el último que es el 3 Que es la season final Va a ser de 1.800.000 ¿Sí? Entonces esto es como un evento que va a haber dentro del juego Aquí nos explica un poco de lo que les mencioné anteriormente ¿Verdad? Que son las formas de juego ¿Verdad? Donde nosotros vamos a poder que este coleccionar Lo que son personajes ¿Verdad? Mejorar sus habilidades Desafiar a otras personas ¿Verdad? En tiempo real Y tenemos diferentes tipos de juego Obviamente vamos a contar también con diferentes campos de golf Este Que vamos a poder entonces estar disfrutando Tenemos lo que es el modo extremo ¿Verdad? Que vamos a estar compitiendo con 2 O 3 este rivales más Tenemos lo que es diferentes equipamientos ¿Verdad? Que nosotros vamos a poder anexarles a nuestros personajes Y esto nos va a estar dando diferentes tipos de habilidades Y bueno tenemos diferentes tipos de personajes ¿Verdad? Que nosotros no seamos personalizando Aquí nos viene explicando un poco de como vamos a poder ganar nosotros dentro del juego Y obviamente va a ser jugando ¿Verdad? Y nosotros vamos a estar ganando lo que es oro O la moneda gold Y esta moneda nosotros vamos a poder estar intercambiando dentro del juego por birdie token ¿Verdad? Y obviamente en el Bora portal Que es donde yo estoy acá Habiendo obviamente anexado o conectado nuestra wallet ¿Si? Y en el juego obviamente tenemos que anexar la misma wallet Para que nos pueda reflejar entonces estos birdies token en el portal Y poder intercambiarlos por el token Tebora Y posteriormente por el token Bora Y de esta forma vamos a poder entonces nosotros sacarlo O enviarlos a algún exchange que esté listado Que está listado en nueve exchange Entre ellos está gate.io y está también pockets ¿Si? Pero eso se lo voy a mencionar también más adelante Tenemos dos formas de generar ingresos acá Que es con el modo extremo Y con la pantalla o el cuarto de práctica ¿Verdad? Aquí tenemos un poco los NFT ¿Verdad? En este caso nos está mostrando lo que son los épicos Este es como un tipo de campo ¿Verdad? Que es como una membresía ¿Verdad? NFT Y podemos hablar un poco también del De que precio tienen los NFT por así decirlo Si nos vamos al market Tienen un precio de estos son épicos ¿Verdad? Tienen un precio el más barato cuesta 700 Bora Token O Tebora Y serían como 116 dólares Y si por ejemplo a nosotros nos van a dar Lo que es por pre-registrarnos un Elite Supongamos que tenga un precio alrededor de 30 a 60 dólares Bueno Nos estaríamos ganando eso totalmente gratuito ¿Verdad? Y lo podemos vender tranquilamente en el market Así que bueno deben aprovechar al máximo esta oportunidad Tenemos un poco lo que es el roadmap Verdad que para explicarlo mejor Vamos a verlo en el white paper Le damos clic acá y nos envía al white paper Que como yo siempre les menciono Hay que leer el white paper de todo proyecto Sea juego NFT o cualquier otro proyecto Para saber que es O que nos expliquen mucho más a fondo Acerca de ese proyecto Bueno que tenemos lo que es la hoja de ruta ¿Verdad? Tenemos que en el Q1 del 2023 También van a actualizar lo que es el modo near ping El modo de master Unos versus unos pvp Tienen el evento copabora Que es el que va a empezar Para el que les acabo de mencionar Y actualización del sistema lucky put ¿Sí? Nos explica como podemos descargar el juego Como podemos conectarnos Que es nuestra billetera metamás ¿Sí? Y nos viene explicando todo acerca del juego Como podemos intercambiar el token Bid Que es lo que nos vamos a ganar dentro del juego Vamos a cambiarlo por Tevora Y luego por Bora ¿Sí? Tenemos lo que es como se juega Los diferentes modos de juego Tenemos los modos de juego Donde vamos a poder ganar dinero ¿Verdad? Y tenemos también lo que es la economía del token ¿Verdad? Que el token se llama Birdie Token El símbolo es Bit Lo que pasa es que aquí es por la traducción Y tenemos lo que es el contrato ¿Sí? Esto es un poco acerca de lo que es el white pepper El white pepper ¿Sí? Si lo quieren analizar más a fondo Bueno Está directamente en la misma página ¿Sí? Y nos va a explicar absolutamente todo Pero ahora vamos con lo que es el Hydro Que ellos tienen activos Si nosotros traducimos un poco acá Nos viene explicando de que este periodo de evento Empezó el 27 de enero Ya tiene ya 3 meses Bueno, 2 meses Casi Casi Los 3 meses ¿Verdad? Y la finalización va a ser cuando se lance El juego oficial en la Google Play Entonces Por eso es que hay que aprovecharlo lo más rápido posible Aquí no viene mencionando la recompensa Que son 1.000 ganadores seleccionados al acesar Estarán ganando 50.000 teboras Y la recompensa del evento se enviarán aproximadamente 7 días después De que se hayan dado los ganadores El exchange Donde está el token Udbit Ocus Gate.io Indodax Pichun Coinone Corbitt Clayswat Y Klein Swat ¿Verdad? Pero está en 2 que yo conozco Que son importantes Que son Ocus Y Gate.io Y aquí nos da un aviso ¿Verdad? Obviamente Que la dirección de la billetera Tiene que ser de Metamask Sí Y los ganadores Se van a anunciar En lo que es las redes sociales Como Telegram, Twitter Y Discord Y otros avisos Que nos da Acá ¿Verdad? Por ejemplo Que el valor de Tebora Puede fluctuar Obviamente Como todo token O toda criptomoneda ¿Verdad? El valor no se mantiene Sino que fluctúa Puede subir Puede bajar Todo va a depender también De lo que es el Bitcoin Pero para participar Es muy importante Si ya sí Hicimos el preregistro En la página ¿Verdad? Dándole clic acá Entonces Obviamente acá Vamos a hacer El mismo preregistro Con el mismo Correo electrónico ¿Sí? O si ya lo hicimos Obviamente Lo va a captar automático ¿Verdad? Al ver el mismo Correo electrónico Tenemos que colocar Lo que es nuestra Billetera de Metamask ¿Verdad? Y vamos a seguirlo En Twitter Vamos a retuitearlo Vamos a unirnos A su disco Vamos a unirnos A su Telegram Aquí vamos a aceptar El acuerdo Del correo electrónico Esto nos quiere decir Es que Nos va a llegar Información Del juego ¿Verdad? Cuando ya salga Y eso Al correo electrónico Entonces Básicamente Es eso Lo único Que hay que hacer Acá ¿Verdad? Para poder entonces Estar participando Tanto por lo que Nos van a dar Por el preregistro Como por este iDrog Activo Así que bueno No me extiendo Más Si les gustó El video Pues apóyame Con un like Suscríbanse Al canal Que me ayudarían Bastante Y también Dejen algún comentario ¿Verdad? De alguna pregunta Que ustedes tengan En particular Y yo estaría Respondiéndosela En el momento Este Más Preciso ¿Sí? Así que bueno Sin más nada Que decirles Nos vemos En otro Video